El Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí, tras dos años de su entrada en vigor, sigue sin tener en firme todos los nombramientos de su Comité de Participación Ciudadana, dado que hay tres ciudadanos que están reclamando la presidencia de este órgano. Mónica Torres Palacios es una de las ciudadanas que ha reclamado un ilegal nombramiento del presidente del CPC, cargo en el que actualmente es reconocido Efraín Arriola Ortiz. Torres Palacios ha presentado diversas quejas ante gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscando obtener las actas oficiales de la sesión del CPC en donde se nombró a dicho presidente. Global Media tuvo acceso al expediente de la CDH, en el que se incluye un acta de instalación del Comité Coordinador del Sistema, que señala que Efraín Arriola es el representante del CPC. Sin embargo, no se adjunta el acta de la sesión del CPC en donde se designó a dicho representante. También se tuvo acceso a una queja presentada ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la que se busca obligar al CPC a presentar las actas. Sin embargo, este comité no es un ente obligado ante estos órganos de transparencia. El integrante del CPC, Salvador Contreras Hilario, en entrevista coincidió que ninguno de estos acuerdos se ha llevado a cabo en sesiones oficiales, además de que las decisiones son tomadas solo por cuatro de los miembros del CPC, Efraín Arriola, Jesús Sierra Racuña, Ismael Leiva y Ramón Infante. El CPC eligió también una terna de la cual se nombrará a un secretario técnico del secretariado ejecutivo del sistema. Sin embargo, de acuerdo a Salvador Contreras, tampoco se llevó a cabo una sesión formal para ello e incluso las personas que fueron electas no cumplen con los requisitos de ley. Global Media también tuvo acceso a un documento que envió Mónica Torres al Congreso del Estado y al gobernador Juan Manuel Carreras López, en el que se solicita que intervengan para la conformación de dos mesas de diálogo, una donde estén presentes todos los miembros del CPC y otra donde estén todos los miembros del sistema anticorrupción. En ambas deberán estar presentes representantes de la CDH, CNDH, CONAPRED, un mediador y el presidente del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de llegar a acuerdos al respecto. Dicha solicitud no ha sido respondida. Para Global Media, Alejandro Torres.